El señor Luis Alirio Seda Sánchez fue hallado sin vida al interior de la residencia Elvira, ubicada en Ajagua de Ibirico, donde se encontraba hospedado desde hace tres días. El cadáver fue descubierto por el encargado del establecimiento, que al notar que el adulto de 71 años no salía, decidió ingresar a la habitación y fue entonces cuando se percató de que había fallecido. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de su muerte. En el interior de la residencia Elvira, ubicado en la diagonal 1, transversal 7 del municipio de Ajagua de Ibirico, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años de edad, quien luego de hospedarse hasta la mañana del jueves nunca salió y los encargados, al percatarse de la ausencia, entraron a la habitación encontrando la terrible escena. Luis Alirio Seda Sánchez quedó sin vida en la cama donde descansaba, por razones que hasta ahora se desconocen. Según las primeras versiones, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni heridas, por lo que serán las autoridades las que determinan las causas del deceso. Luis Alirio Seda Sánchez estaba hospedado hace tres días en la residencia. Ingresó sin compañía como siempre regularmente lo hacía, dijo el encargado del lugar, quien agregó que el hombre debía salir la mañana de ayer, pero al ver que no lo hacía, acudió con la llave y abrió la puerta luego de tocar varias veces encontrando el cuerpo sin vida. De inmediato dio parte a las autoridades, cuyos uniformados se encargaron de resguardar el área mientras llegaba a la comisión del CTI para la inspección técnica del cadáver.